4, 3, 2, 1 Primera ronda, captura el objetivo Aumentando tus capacidades Acabemos con esto Jajajaja Déjame aprender Jajajaja No se lo mueve antes, esto lo puede No mames wey, me dieron un gesto Me agarraron en el aire Estoy bien muerto Estoy bien muerto No mames a todos aquí Estoy contra ti No mames me agarraron en mi No mames No mames Jajajaja Ay no chica Ay no chica Ay no chica Si lo mueve Si lo mueve Potenciando tu daño енты estoy al lado vete a la verga en este caso o tu escudo wey no mame wey sexta y del gordo wey es que el mi escudo no aguanta la toda la ultia del gordo Mis habilidades aún son requeridas Rayo de sanación conectado Ay, me llegó el hijo de puta madre Suministrando aumento de daño Tomando el punto, en formación equipo Cámara, búpate Llegó tu ángel de la guarda Los seres nunca me ven Aumentando tus capacidades Ya van a dar un saldín ¡Mato ese güey! ¿Puedo pasar, eh? En el objetivo, la gloria nos espera Ataque contra fuerzas enemigas Esperaba algo mejor de ti ¡Ay, se lo jalaron! ¡Ajajaja! Me querían mí, me querían mí el perro, güey ¡Te ayudo! ¡Ya! ¿Dientes más fuerte? ¡Me vendría a perder! Toma, es que petejado ¡B-E-M! ¡Aquí va! ¡B-E-M! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No, no, no! ¡Te dejaré! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora! De donde miro ¡Daño intensificado! ¡No pelean, eh! ¡Pues vamos a dártela! ¡Qué ilusión! ¡Ahhh! ¡Ay las f*** las cámaras! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No me va a matar el grieper! ¿Por qué el grieper? ¡Debo regresar a mi puesto! ¡Pero me va a matar el gordo! ¡Si no entra! ¡No llega el! ¡Dejo la boca! ¡No mames! ¡Que justo usaste! ¡Cuándo yo uso la mía! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! Es 91, güey. No, 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 acuérdate que hubo una vez que quedamos 99% por la culpa de Charly. Ah, sí es cierto. La salí, la salí. Ahí sí nos mamamos, güey. Mucho Charly al lado. Un arquitecto de vis... Yo por eso hasta que no ganamos... Mejor elaborados incluyen un plan B. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Segunda ronda. Capturen el objetivo. Y trabajemos juntos para superar... Escuarticen. Aumentando tus capacidades. Sí. ¡Panera indesevitada! ¿Puedo tratarlo? Escúchame. Aprendí. ¿Cómo es habitual? En lo que sigo ahora... Puto Reaper, puto Reaper, puto Reaper. Reportándote. ¡No! ¡Ay! Me mató otro pendejo. Ah, gracias. Gracias. Me devolveré el favor. Recogema. ¿Cuál es el cadáver? Me apoderaré del objetivo. Ya. ¿Ciertes la puerta? La barrera es mi barrera, ya no está. ¡Aplausos! ¡Ey! ¿Necesitas asistencia? ¿Cuál es la prisa? ¡Ven a ti, hospitals! ¡Ven a ti! ¡¡ extensioni!! ¡Me lo voy a matar! ¡Folda! Dignos héroes nunca muere No mames we Puta madre no te revivio we Aumentando tu poder No a la verda Puta madre no te di lo que yo queria Puta Eeeh, estoy viendo ayuda No, no lo alcanzo Hora de acción Aumentando tus capacidades Es esa melodía Defensa Hora de acción Aumentando tus capacidades Dejame ver, ¿qué puedo hacer? Llamas ¿Qué es eso? Merda ¡Vamos! ¡Uto Raper! ¡Llega tu madre! ¡Llega tu madre! ¡Ay, sí lo mate! ¡Ay, qué sé! ¡No voy a tu trader! ¿Le sigo? No puedo. No, 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 no puedo. ¡No toca una cadena de uno! ¡Puntuación! ¡Uno a uno! ¡A la becha! Está chida esta partida. ¡No todos nosotros somos científicos! ¡Por ahí se le está desmadrando la nave! ¡Para hacer descuidados! ¡Sí, güey! ¡Le tiro un pinche! ¡Le tiro esa parte del muro! ¡No! ¡¿Cómo tiraste eso?! ¡Ah, nada más se puede tirar eso, güey! ¡Ah, nada más! ¡Pero sí se puede desmadrar, güey! ¡Pero sí se puede desmadrar, güey! ¡Pero sí se puede desmadrar! ¡Pero sí se puede desmadrar! ¡Pero sí se puede desmadrar! ¡Uy! ¡Soceros, no me mames! ¡Qué rico! ¡Di UB! ¡Chambado! ¡Mejor vuelvo rápido! ¡Estoy junto a ti! ¡Barrera delantera activada! ¡La barrera ya casi se agora! ¡Déjame atender eso! ¡Alguien es tu madre! ¡Di UB! ¡No mames te llevo wey! ¡Estoy aquí para apoyar! ¡El rey por qué va a pasar wey! Es que no vi que estaba el gordito wey Que me haces que acasar ¡No wey! ¡Me mató el gordito! ¡Me mató el gordito! Me jaló con el gancho ¡Dios, nada más! ¡Dioże 좋아 charge! ¡keeper de Japón inmediato! ¡Vente para acá! ¡No te preocupes yo contra das! ¡Damén metre! ¡Damén metre! ¡Damén metre! ¡Damén metre! No, me jale el gordo wey Cuerco sano, mente sana Hay que me pueda curar, no Estoy morido Hazte pa'ca zoom? No Los cerros nunca mueren Ay, joder, muere El zunca muere Zunca no muere Y valió verga, lo dije yo Dago intensificado No, ulti, no me atoro con la ulti wey Puta madre Pinche gordo de mi No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no Dime Y eso que Y eso requiero más Entenderlo que Frank No te ves nada bien Pues ya es Mucha casualidad Agua, ocupo daño No, no No, no No, no A ver, di lo tuyo, di lo tuyo No, no No, no No, di lo tuyo Ya ganamos Ya ganamos Easy, easy Por eso no me leí easy Ay, el este Si Puchis Muere 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 Ah si? Como lo pongo en para todos